La zona sur es la que registra la menor cantidad de denuncias por el no pago de aguinaldo. Registraba nueve después de que se venció la fecha de pago, que fue el 20 de diciembre. Según informó la Coordinadora Regional del Ministerio de Trabajo, ya a todas se les dio trámite y se logró que se llevara a cabo el pago correspondiente del aguinaldo a los trabajadores. La región brunca ha sido la región más favorable para los trabajadores en cuanto a pago de aguinaldo. Recordemos que en algún momento hablamos sobre la cantidad de suspensiones que también eran en menor grado las que se estaban dando. Razones, pues debe de ser que los patronos son muy cumplidores. De hecho, las denuncias que se han dado por no pago de aguinaldo, todas hasta este momento han sido afortunadamente canceladas del aguinaldo para los trabajadores. Informó que el año pasado se elevó a los tribunales de justicia dos denuncias por el no pago y hasta el momento no se ha tramitado ninguna en el caso de la zona sur. El año pasado se dieron dos denuncias en sede judicial por el no pago de aguinaldo y al patrono se le condenó por 12 salarios base en multa. Estamos hablando de 5 millones de colones aproximadamente. Pienso que por ahí también, viendo la forma represiva con el pago de una multa, los patronos se alertan más en cuanto al pago de este monto. ¿A qué se exponen los patronos si no pagan? El patrono que no cancele el aguinaldo en el tiempo establecido, incluso cuando se le previene al patrono para que en forma inmediata cancele el aguinaldo, puede ser condenado de 1 a 23 salarios base en multa, entendiendo que cada salario base en multa son aproximadamente 450 mil colones. Cada salario, 23 salarios, imagínese, dependiendo de la cantidad de trabajadores que se tengan. La denuncia es anónima y se puede realizar en línea desde el sitio web, la aplicación celular Trabajo CR, el chat institucional y la cuenta oficial en Facebook.